Fue en un domingo de Ramos, porque cuando Jesús entraba en Jerusalén, entonces la gente comenzó a adorarlo, a alabarlo con el Señor, aquellos que le seguían, levantaban palmas, alababan al Señor, y muchos se molestaron, dice la Biblia que cuando llegaba cerca de la barrada del monte de los olivos, toda la multitud de los discípulos, gozando, se comenzó a alabar a Dios, a grandes voces, por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos de entre la multitud, le dijeron, maestro, reprende a tus discípulos, ellos no querían escuchar la alabanza, la adoración de los discípulos, y ellos respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Amén. Interesante que la propia naturaleza reconoce la grandeza del Señor Jesús, pero los sombras que fueron dotados de inteligencia, de sabiduría, los sombras que fueron creados a la imagen, a la semerranza de Dios, muchos no abren su corazón, no aceptan, no reconocen a Jesús, están presos, atados, amarrados por sus tradiciones, sus tradiciones, sus costumbres, desgraciadamente, perdona la expresión, desgraciadamente esta es la verdad, hay mucha gente que prioriza más la tradición de este mundo, prioriza más sus costumbres que el Señor Jesús, que la Palabra de Dios, que lo que está escrito en la Palabra de Dios, porque la Biblia es la Palabra de Dios, es la voz de Dios, es la revelación de Dios, es nuestro manual de vida, aquí encontramos todos los secretos de la vida, la clave para vivir una vida feliz, una vida exitosa, una vida bendecida, está todo aquí. ¡Gracias!